Esto es un poco de todo. En este video, Jeb compara la cámara del nuevo iPhone 14 Pro con una cámara profesional. Uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar una cámara es su rango dinámico, que es la capacidad que tiene para capturar tanto partes oscuras como partes con mucha luz en una misma imagen. Y aunque la Sony destaca muchísimo en esto, teniendo 15 pasos de rango, el iPhone no se queda para nada corto. Así que desde mi punto de vista, el iPhone está perfecto para hacer contenido en redes sociales y la cámara para hacer contenido más profesional. Patines en un tobogán. En Turquía, utilizan arena caliente para hervir el café. Yapatonic Light nos cuenta algunas cosas que no deberías hacer cuando visites Japón. No abusar de los perfumes. La gente usa muy poco perfume, especialmente para citas en las que vas a comer. El perfume puede invadir la nariz, el olfato. Cuando alguien te va a servir algo para beber, es que levantes tu vaso con las dos manos cuando te sirven. O si por ejemplo te quieren pasar algo, dar algo, o lo que tenés que hacer es levantar tu plato para recibir lo que te van a dar. En los trenes la gente siempre está callada. Se considera un espacio de descanso. Esta es una animación de Fieltro. Esto es un poco de Downhill Urbano. Esto es un poco de Downhill Urbano. Este hombre está creando un control retro para su celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!